¿Sabías que Don Ramón humilló a nada más y nada menos que a su hermano Tim Tan en la escena de una película del cine de oro mexicano? Todos conocemos a Ramón Valdés en su icónico papel de Don Ramón dentro del Chavo del Ocho. Pero hoy vamos a ir más atrás en el tiempo, a 1949 exactamente, para ver cómo fue el debut de este gran actor dentro del cine, cuando apenas tenía 26 años. Un Don Ramón muy joven que en su debut pasó por encima del protagonista de la película, que en este caso era su propio hermano, otro gran comediante de la época llamado Tim Tan, ya que el monchito brilló más que él en dicha película e incluso robándole el show en las escenas en que apareció. Acompáñame a descubrir este increíble y peculiar suceso. Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre... El día que Don Ramón humilló a su hermano Tim Tan. Cabe recalcar que este contenido es meramente para informar y entretener. El actor Ramón Valdés, aparte de interpretar a su emblemático personaje Don Ramón, años atrás ya venía de participar en algunas películas de renombre del cine de oro mexicano. Por lo que cuando fue tomado en cuenta por Chespirito para formar parte de la vecindad del Chavo, el monchito ya era todo un actor de cine reconocido. Actuando en más de 50 películas, junto a Pedro Infante, junto a Cantinflas y la mayoría de las veces junto a su hermano Tim Tan. Los años 40 y 50 representaron la época de oro del cine mexicano, un periodo de esplendor en la cinematografía de dicho país. Lo que significó el comienzo de una gran carrera artística para Ramón Valdés. Y aunque al actor se le ha reconocido como uno de los mejores comediantes mexicanos, es poco sabido que también tenía otros talentos como lo era tocar la guitarra y el baile. Pero nos centraremos en este último, ya que en una oportunidad humilló a uno de sus colegas con su peculiar forma de bailar, dentro de una curiosa escena de una película de aquella época dorada. Dicha película se llama Calabacitas tiernas, estrenada en 1949 y dirigida por Gilberto Martínez Solares, filme que ocupa el lugar número 33 dentro de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. En una escena de esta película podemos ver a Ramón entrando en una casa para dar el servicio de tintorería. Al actor se lo puede ver muy jovencito, ya que en ese entonces tan solo tenía 26 años. Sí, pero o sea, ya estuve toque y toque y no hay quien me abra. Hombre, y a propósito, ¿usted cuándo me paga la limpieza de este trajecito? Hay que ir por orden, ¿cómo quiere que le pague la limpieza del trajecito si todavía no he pagado el trajecito? Después de hablar un rato, un señor lo hace pasar a la sala. Inmediatamente después, se encuentra con Lupe, que es la empleada doméstica de dicha casa interpretada por la actriz Rosita Quintana. ¿Dónde vas, Lupe? Hombre, pues que ya estás trabajando aquí. Pues acabo de colocarme, ¿y tú? Pues cambiando un rato. Conversan un momento y luego ella le entrega los trajes para la tintorería. Ramón le cuenta que ya se sabe unos nuevos pasos de baile, por lo que ella le pide que le enseñe y pone música a todo volumen. Ahí empieza el show de baile de Don Ramón, quien no lo hace nada mal para hacer su debut y primera aparición en una película. Unos pasos que nos recuerdan al episodio de Don Ramón Loco Bailando. Y a la primera versión del episodio del sarampión. En la escena, el monchito sigue mostrando su gran destreza de bailarín, cuando de repente aparece su hermano de la vida real Germán Valdés, mejor conocido como Tin Tan, quien era el protagonista de esta película. Tin Tan se mete en la escena cuando ve al monchito bailando con la chica, y él también quiere participar, por lo que empieza a bailar. Esto hace que se produzca una especie de duelo de baile, donde ambos muestran sus mejores pasos y luchan por quien se queda bailando con la chica. Ya al final, Don Ramón resulta vencedor por su gran carisma y talento al momento de bailar. Después corretea a Tin Tan porque se había acordado que por culpa de él le habían despedido de su anterior trabajo, por lo que lo enfrenta y después este sale huyendo. Recuerda suscribirte también a mi canal personal, soy Steffi. Lo más curioso de todo es que esta película fue el debut oficial y primera participación en el cine de Ramón Valdés, quien se lució al mostrar sus mejores pasos de danza. El actor bailó al ritmo del boogie boogie, un estilo de blues que se empezó a popularizar en aquella época. Y aunque en dicha escena se sumó Tin Tan, sus pasos de baile no fueron tan buenos como los de su hermano el monchito. Esto impactó a todos los fans de Tin Tan, ya que él era conocido por su buen ritmo al momento de bailar, lo cual ya había demostrado en cada una de sus películas. Sin embargo, en el filme Calabacitas Tiernas fue Ramón Valdés quien acaparó la atención del público con su gran baile. Después de esta cinta, el actor que interpretó a Don Ramón obtuvo varios papeles, la mayoría de ellos al lado de su hermano Tin Tan. Luego conocería a Chespirito con quien consolidaría su éxito dentro del programa El Chavo del Ocho. Y si bien es cierto que Ramón Valdés es recordado por su emblemático personaje de esta serie, no fue precisamente en la televisión donde comenzó a destacar en actuación, sino en la pantalla grande. El popular monchito integra la notable lista de actores que dieron vida a la época de oro del cine mexicano, un periodo de esplendor en el cine de este país. También cabe mencionar que Tin Tan era el mayor de los hermanos Valdés y además el más famoso en aquella época, ya que fue el primero en debutar en el cine de oro dentro de la película El Hijo Desobediente en 1945, cuatro años antes que su hermano Ramón Valdés. Tin Tan fue una de las estrellas más grandes del cine de oro, por lo que todos recordaremos el día en que el monchito humilló a su propio hermano en una de sus películas con una espléndida escena de baile. Y cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el monchito fue un excelente bailarín? ¿Y en qué otras películas te ha sorprendido verlo? Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!